Estamos pensando que va a ser un modelo a seguir para otros países, porque lo que estoy viendo es que se está derrumbando el modelo neoliberal, porque eso es lo que está pasando. O sea, el coronavirus precipitó la caída de un modelo fallido, por eso la crisis mundial. En todo sentido, no es posible que afecte tanto una pandemia en lo económico, en lo social. ¿Por qué afecta más de la cuenta una pandemia así?, porque resulta que, entre otras cosas, como hablábamos con Miguel, se dejó de invertir en lo social, se privatizó la salud. Hay países que no tienen servicios públicos para la población, a ellos les pega más. Entonces, todo esto es lo que está evidenciándose. Y es una contradicción, un absurdo el que se quiera enfrentar esta crisis con las mismas recetas de siempre, tiene que haber cambios. Gracias. Gracias. Gracias.